Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a conocer algún punto de este país? Porque en México, sobre ruedas, Rogelio Magaña nos lleva a descubrir Pinal de Amoles, en Querétaro, ahí por la Sierra Gorda. Amigos de Matutino Express, hoy viajaremos hacia las nubes. Para llegar a nuestro destino, primero tenemos que sortear una de las carreteras más exigentes del país, la cual atraviesa la Sierra Gorda Queretana. Después de varias horas de curvas, llegamos a la parte carretera más alta de la zona, la Puerta del Cielo, lo cual es aviso de que llegamos a Pinal de Amoles. Sobre la carretera se asoma un hermoso pueblo de techos rojos, rodeado de bosques y ubicado dentro de la reserva de la biosfera. Al adentrarnos en él, podemos deleitarnos de sus pintorescas y hermosas calles, con una herencia minera importante. Desde 1599 a la fecha, ha estado produciendo plata en diferentes cantidades, lo que obligó al Virrey a nombrarlo Alcaldía Mayor de Escanela. Aún se sigue explotando plata, pero en menores cantidades. Pero es momento de seguir viajando hacia el río Escanela, el cual nos lleva a uno de los lugares más hermosos del municipio. El camino es sinuoso, de terracería a pedregosa. Son aproximadamente 5 kilómetros cuesta abajo. Una vez que llegamos, inicia la aventura. Tenemos que caminar aproximadamente 2 kilómetros. Hay que atravesar puentes de madera y cavidades entre las rocas. El paisaje se nutre de los árboles y del río, que en cada tramo adquiere nuevas tonalidades. El agua brota por todos lados. Incluso puede uno disfrutar de su frescura sin problema, ya que la roca es un filtro natural. El cañón de la Angostura es la primera parada sugerida. Es pequeño, pero hermoso. Hay una serie de balcones de cemento por donde seguimos el camino. Es aquí donde algunos se refrescan con un buen clavado a las aguas transparentes. Bien, amigos de Matutino, pues llegamos al Puente de Dios, uno de los lugares más importantes. Y vean nada más la belleza que tenemos atrás de nosotros. Es una hermosa gruta que parte el río en dos. Las rocas que la rodean tienen formas caprichosas y de las cuales se filtran chorros potentes de agua fría que invitan a refrescarte. Después de haber visitado este hermoso lugar, ya nos dio hambre y nos dirigimos al restaurante de Doña Mari, con más de 30 años preparando deliciosos platillos. Pues ahí me gusta mucho el mole, el cabrito. Digo que no me avisaron para haber hecho un cabrito. A nosotros se nos antojaron las enchiladas con cecina y también el delicioso mole. Amigos, este viaje está siendo espectacular. Las maravillas naturales que aquí encontramos son hermosas, como la cascada El Salto, el chuveje y el mirador Cuatro Palos desde donde admiramos la grandeza de la Sierra Gorda y también desde donde podemos apreciar la misión y el ex convento de Bucareli, de los cuales hablaremos en una segunda parte de Pinal de Amores. Tiene toda la magia, tiene ríos, tiene cañonismo, tiene senderos para bicicletas, senderos para caminar. Pueden encontrar lo que ustedes desean, además de la calidez y la calidad que puede darle la gente de Pinal de Amores. Hasta una próxima entrega de México sobre Ruedas. Para Matutino Express, Rogelio Magaña.